Estamos muy contentos, después de un año largo, que hicimos muchísimas cosas, logramos hacer otra vez el evento de fin de año con doble función, mil personas que nos fueron a ver. Las entradas las sacamos un sábado y se agotaron en cuatro o cinco horas, y con una producción muy grande para lo que es Villa, una puesta en escena muy grande, y lo interesante de eso es que es todo local y toda la gente que labura acá en Villa, hay bailarines locales, así que muy feliz. ¿Cuántos chicos más o menos en total en escena? En total éramos alrededor de 250 alumnos de la academia o bailarines, ponele. ¿De muchas edades y con muchos ritmos? Sí, de los tres a... no digo la edad, porque después me bardean, pero sí, a partir de los tres años. ¿Qué ritmos estuvieron bailando? Latinos, urbanos, de todo un poco, sí. Así que acompañó a la familia, acompañaron los seres queridos. Sí, la familia, agradecerle al público porque la inversión que se hace es mucha, porque es un evento privado y es a pulmón, así que agradecerle a las personas que compran sus entradas, a la gente que labura y que nos ayuda un montón, porque si no, no lo podríamos hacer. Siempre decimos lo mismo, nosotros los shows que montamos a fin de año no se ven mucho en otros lugares, porque son academias de baile, y nosotros lo podemos hacer gracias a las personas que nos ayudan y a la gente que compra sus entradas. En redes sociales también, ¿no? Tuvo una enorme repercusión el evento. Sí, la verdad que sí, muchísima gente compartiendo todo eso nos ayudó un montón. ¿Cómo ha sido este año? ¿Ha habido numerosas presentaciones? ¿Cómo lo analizaste? Sí, bueno, primero jornadas, como todos los años, aprovecho para agradecer al municipio, después competencia también, en las cuales ganamos todas las corios. A mitad de año hicimos otro show con doble función, y bueno, hicimos el de fin de año y también una concurrencia muy grande. ¿Ya se piensa en el 2023? En el 2023 cumplimos 10 años, así que estamos, el domingo terminé el evento y el lunes ya me puse a armar lo que va a ser, porque tenemos pensado armar algo muy, muy zarpado. ¿Cuándo se estarían cumpliendo esos 10 años? En noviembre, así que estamos viendo dónde lo hacemos, porque esperamos mucha gente y nada, viendo qué hacer para solventar lo que va a ser ese evento. ¿Te acompañan otros profes en este camino, Martín? Sí, están Maki y Maya, que están conmigo hace muchos años, acompañándome. Los alumnos, los padres, mi familia, Darío Cierto, Matías Fontana, Matías Fabiani, Germán Santuccio, Nico Rotilli, que es una de mis mujeres amigos que me hace todo en pantallas, y Germán Chacomino también que nos apoya en todos los eventos. Bueno, así que entonces, que la gente esté atenta, porque si viene un 2023 en el que se va a tirar la casa por la ventana. Así es, invitarlos a tomar clases, que siempre se puede bailar, que no se queden en casa y que no se queden con esa duda de subirse a un escenario, y también invitarlos a todos a que nos sigan, porque se viene un año hermoso. ¿Vías de contacto para todos aquellos interesados en sumarse a las clases? Las redes de la Academia es Magi Sabor y mis redes Martín Ramírez, así que... O que cuando me cruzan a la calle que me paran y me pregunten. ¿Dónde se están dando las clases? Estamos en el segundo piso del gimnasio Olimpia, así que acá en el centro, así que se pueden acercar también ahí. No importa la edad, no importa. No, no importa la edad, ni importa si saben o no bailar, nada es imposible. Así que los esperamos y agradecerles a ustedes también por ayudarnos mucho con la difusión siempre. Bueno, así que entonces los chicos han quedado muy satisfechos con lo que ha sido este cierre. Sí, la verdad que sí, ahora este mes todo de vacaciones, por suerte. ¿Cuándo retoman las clases? En enero, por ahora. Por ahora en enero, sí. Así que bueno, ¿hay tiempo entonces para la gente que está indecisa, que se quiera sumar, lo puede hacer? Sí, sí, para los nenes chiquitos nunca tenemos muchos cupos, pero bueno, los que se quieran sumar nos escriben y vamos viendo cómo los acomodamos.